Estamos de regreso con ustedes en su programa de mañana. Vamos a escuchar en este momento el tema de Yerjan Lantigo. Adelante, buenos días, Yerjan. Gracias, amado, Francia y todo el equipo de producción, y gracias a usted que nos está viendo. Miren, desde hoy en adelante, yo quiero recordarle a toda la gente que trate de tener su agenda a mano siempre, porque aquellas metas que usted se traza y no le pone fecha, normalmente no están dentro de su enfoque, y por tanto no hay una posibilidad alta de cumplirse. Yo siempre he dicho aquí que una psiquiatra, la doctora Milagro Sierra, nos enseñó, en un taller maravilloso que ella hace, que a las metas hay que ponerle fecha, y por tanto usted tiene que tener su agenda a mano. Y en esa agenda usted dice, miren, en julio de este año, 2021, ponle atención a esto, Junior, aquí yo tengo, el 21 de julio, no, de mayo de 2021, yo voy a comprar una silla. Usted viene, y en buen dominicano, ¿verdad? Y viene aquí y lo anota. Su mente se enfoca en eso. Y su entorno se pone para eso. Es como si fuera un algoritmo. Por eso ustedes ven que cuando usted en internet busca artículos, luego todo lo que tú, cada vez que tú entras a la computadora, hay información sobre lo que tú estás buscando. Eso se llama enfocarte. Por ejemplo, últimamente yo he estado dándole seguimiento a Constanza. Oigan esto, señores, y tomen nota, por Dios. Anoten. Constanza es una señora, Constanza es una señora, o la ciudad. No, Constanza, la ciudad de la República Dominicana, que es una ciudad, ¿verdad? Fría. De un clima. Le he estado seguimiento. De un clima espectacular. Le estoy dando seguimiento al clima, porque quiero ir un día de esto ahora en febrero, que es cuando el clima baja más. Y adivina qué. Cada vez que yo entro y se queda la temperatura de Constanza, ¿verdad? Eso le hace entender a mi computadora el sistema que yo estoy buscando algo en Constanza. Adivina qué. Cada vez que yo prendo la computadora, me aparece un grupo de, muchos anuncios de abrigos, cuestiones. Porque saben que yo estoy buscando, Constanza. Cuando tú entras a ver los precios de los carros, cuando tú prendas tu computadora, todo el entorno, te sale el anuncio de carros. Porque saben que tú estás buscando carros. Entonces, ¿qué hace ese algoritmo? Que te enfoca en lo que tú quieres. Y te pone el entorno alrededor de lo que tú quieres. Eso se llama enfoque. Y por eso, mi sugerencia de que siempre tengan su agenda a mano. Miren, por otro lado, ayer se llevaron a cabo las elecciones presidenciales de Ecuador. ¿Al dominicano qué le importan las elecciones de Ecuador? A la mayoría de los dominicanos no le importa lo que pase en ninguna parte del mundo. Más que Estados Unidos y España, y Europa, porque son los países donde tenemos contacto, a los que le sacamos más beneficio. Pero en Ecuador, hay un candidato que tiene la delantera, incluso los datos que arrojó las elecciones de ayer, es que Andrés Arauz, que es el del fin, si se quiere, el abanderado de Rafael Correa, expresidente de Ecuador, y condenado a ocho años de prisión. ¿Por qué yo lo traigo a colación esto hoy? Señores, porque miren, ponganle atención a él. Anoten la fecha. Ponganle atención a lo que puede suceder en Ecuador. Si Andrés Arauz gana las elecciones, es posible que la condena de ocho años que tiene Rafael Correa, en Ecuador, enfócame a Francis, están en la mano de los bolsillos, muchachos, y enfócame a Francis. ¿Cómo es? Se ha absuelto. Se ha absuelto. La eliminen esa condena. ¿Qué significa eso? Lo que yo he venido diciendo aquí hace tiempo, señores, que la justicia se presta, lamentablemente, en América Latina, al servicio del poder político. Y eso es terrible. Pasó en Bolivia con Evo Morales. Evo Morales fue a elecciones, ganó las elecciones, lo acusaron de fraude, tuvo que salir cogiendo para Argentina, incluso la justicia detrás de él, una posible condena. Ganó el candidato de él. Allá está Evo Morales tranquilito, en Bolivia. Tranquilito en Bolivia. ¿Qué pasa, por ejemplo, con Rafael Correa? Que lo condenaron a ocho años de prisión. Él está exiliado. Si gana su candidato, ¿verdad? Andrés Arauz. ¿Qué va a pasar con la justicia? ¿Qué va a pasar con esa condena? Eso es lo que yo quiero que nosotros, como dominicanos, le pongamos atención. ¿Qué va a pasar? Yo lo estoy esperando eso. Y yo quiero que él gane. De hecho, tiene un 32%, frente a Guillermo Lazo, que tiene un 19%, y Yacu Pérez, el indígena, que tiene un 19%. Es decir, que a menos que ellos se junten, difícilmente le van a ganar a Andrés Arauz. ¿Pero qué va a pasar con Rafael Correa si gana su candidato? Eso es lo que yo quiero que nosotros, como dominicanos, le pongamos atención para que tratemos, como sociedad, de que eso no pasa en la República Dominicana. Que cuando gana un partido, utilicen a la justicia, como un mecanismo de persecución para eliminar gente y para eliminar partido. Eso es peligroso. Pero deja de preocuparte por eso. Deja de preocuparte por eso, porque eso va a pasar aquí. Anda el diablo. Mira, eso pasó aquí. Está pasando y pasará aquí, allá y acuyá. Porque no es un problema de la justicia. ¿Y de quién? Es un problema de los seres humanos. Anda el diablo. Pero entonces... Mira, es un problema de nosotros. Pero entonces, ¿para qué hablamos entonces aquí de justicia independiente? Es que la justicia no existe, papá. Si la justicia independiente si vamos a decir que tenemos una justicia independiente, no puede estar nunca al servicio del poder político si es verdad que es independiente. Pero dejemos que eso llegue porque habrá de llegar si gana Andrés Arauz en Ecuador. Yo estoy ansioso y me voy a sentar en primera fila a ver lo que va a pasar así. A ver qué va a pasar con esa condena de ocho años que tiene Rafael Correa por supuestos actos de corrupción. Bueno, supuestos no. Ya son hechos, ¿verdad? porque la sentencia es definitiva, pero ya veremos qué sucede si eso después lo cambia porque fue una posible persecución política. Esperemos. ¿Qué pasó con el asesor de Trump que estuvo preso y al final del mandato de Trump? ¿Qué pasó? ¿No? ¿Indultaron? Dentro de los indultados está él. Entonces, ¿por Biden? ¿Por Biden? No, por Trump. Pero no lo hizo la justicia, lo hizo el presidente. Es un mecanismo que tienen los presidentes y eso es lo que... Y mira, lo interesante de esto que tú debes analizar y lo continúes por ahí, te estoy invitando a que lo continúes por ahí, es el voto, la favorecida, es decir, lo que le favorece en un momento determinado o que cada fin de año se acostumbre que el presidente o el mandatario indulte, le lleven casos que dicen tener mérito para que un presidente lo incluya dentro de los indultos y finalmente salgan de la cárcel. Es lo interesante. Sí. Y que no es un asunto nuestro solo, sino mira como Estados Unidos, mira los otros países, que quizás es donde tiene la facultad un presidente de indultar a sus acólitos y a sus relacionados. Sí, pero mira, por ejemplo, para que ustedes... Bueno, pasó aquí con Salvador José Blanco. Para que alguien me responda esa pregunta de los amigos televidentes y le voy a dar un mes para eso. Con Hipólito en el 2002, ¿verdad? ¿Cuáles fueron las condiciones? ¿Cuáles fueron las condiciones que llevaron a Miriam Germán a ser procuradora general de la República Dominicana? ¿Cuáles fueron las condiciones que llevaron a Miriam Germán? ¿Quién la propuso? ¿Y cuál fue la razón de su propuesta? Si usted se va al contexto, lo va a encontrar. Eso está clarito. Clarito. Pero dejémosle eso al tiempo. Porque a mí me encanta jugar con el tiempo porque el tiempo, dice Don Quijote, es el mejor descubridor de las cosas. Hoy no voy a hablar de los muchos del COVID. No. Lo voy a hacer mañana. y le voy a traer una cronología de este último mes, de los últimos 15 días de enero y los primeros días de febrero para que usted se impacte y usted vea lo que estaba haciendo el gobierno con los muertos. Hoy subió a 181 la cantidad de muertos en la provincia de Duarte. ¿Cuánto? A 181 el acumulado. Todavía le faltan muchos muertos. Le faltan muchos porque estamos muy por encima de los 80. me trajiste la imagen del joven. Si está por ahí, miren, ayer en en el sector La Javiela de San Francisco de Macorís se llevó a cabo una quermés, una feria de comida, ¿verdad? Yo no pude participar porque salí muy tarde de una clase que tenía, pero me impactó mucho el hecho de que una comunidad tenga que estar recaudando dinero, recursos para que una persona pueda asistirse en materia de salud. Este joven que fue herido de un balazo en el sector San Martín de San Francisco de Macorís, no lo tenemos. Bueno, pues entonces no lo tenemos, líder. Si pueden mandarme una foto, se lo voy a agradecer para presentarlo. El joven Joel Martínez que fue herido de bala en San Francisco de Macorís y que lamentablemente está postrado en cama y están pidiendo 700 mil pesos. Ellos han incurrido en unos gastos ahí importantes, me dicen de un medicamento que tiene que ponerse dos diarios y que eso durante tres meses más o menos unos 180 mil pesos. Pero también la joven de 15 años del sector Vista del Valle, eso sí la mandé a Israel, te mandé la fotografía, miren esa joven de apenas 15 años, ella tiene escoliosis idiopática. Eso es un problema en la columna vertebral y ella estaba solicitando ayuda para poder intervenirse quirúrgicamente. Qué pena que Julio se me fue temprano porque yo quería comprometerlo a él a que le diera respuesta a esos franco-macorizanos. que le diera respuesta a esos franco-macorizanos porque señores, en la Constitución de la República Dominicana si es verdad que creemos en la Constitución No, pues ahora me lo está poniendo pues mentira. ¿Qué? Lo que dice la Constitución. Claro, si es verdad que tenemos una Constitución, señores, en la Constitución está establecido el derecho a la salud como un derecho fundamental y el Estado es el garante de eso. Colégame la imagen de la joven por favor. Una joven de apenas 15 años con familiares de escasos recursos y que tenga que estar pidiendo solicitando ayuda para una intervención quirúrgica que creo que de menos de 100 mil pesos. ¿Qué país es este? ¿Y dónde están los dirigentes políticos? Esa es la función de los dirigentes políticos. Atención, si yo miren el joven ahí, esto se llevó a cabo ayer la Kermes, sí, pero están solicitando, caramba, se felicita. Para el proceso de recuperación en su casa y que el Estado cubra esa operación. Miren, el Estado tiene que cubrir todo ahí porque ese muchacho no pidió estar en esa situación. Él no pidió estar en esa situación. Él iba cruzando por un lugar, se le pegó un tiro que no iba dirigido ni siquiera a él y que él ni siquiera estaba entendiendo qué estaba pasando ahí. Y pagó la consecuencia de un hecho donde él ni siquiera estaba cerca y que el Estado no le responda, que el gobierno no le responda, el pasado y este. Nosotros tenemos que comenzar a exigirle, señores, a los gobernantes que cumplan con lo que dice la Constitución. Yo creo que yo tengo la Constitución. Déjenme ver, tengo aquí la Constitución. Sí, creo que anda por aquí. Creo que anda por aquí, ¿verdad? Y esta Constitución es la que dice que el derecho a la salud es un derecho fundamental y es el Estado el garante de eso. ¿Cómo va a ser que una gente tenga que salir a pedir, a hacer actividades, ¿verdad? Que tenga que posponer una intervención quirúrgica porque no tiene los recursos. Pero por Dios, cuántos casos así hay en San Francisco de Macorís, en la provincia de Duarte, cuántos casos hay en el país mientras le repartimos millones de pesos a un grupo de artistas. ¿Lo ven ahora el contexto? Mira, muchachos, cállate. Mientras le repartimos 100 millones de pesos a un grupo de canchanchanas del gobierno que en ese momento no lo necesitaban porque no necesitan una operación. Ay, marido. No lo necesitan. Pero estos muchachos, esa joven de 15 años, Rosemary Cruz Francisco, que necesita una operación, que necesita recursos para recuperarse, que necesita seguimiento del Estado y el joven Joel Martínez. Ah, eso no, para eso no hay cuarto, pero sí hay cuarto para los canchanchanes, para los artistas. Vamos a pedirle al doctor Rodríguez y al mismo... No, no, que se lo vamos a pedir, que se lo vamos a exigir, eh. A doctor Rodríguez y el director provincial a Luis Rosario Socia, que atiendan estos casos, que manden a alguien a investigar a ambas casas y dentro de la posibilidad y si tenemos que unirnos todos para ayudar, vamos a ayudar. Es un pedido. Que no es ayudar, que qué vaina, que quitemos esa palabra de nuestro vocabulario de ayudar, que no, que es exigir un derecho que está concentrado aquí en la Constitución. Cuando está constituido, es verdad, no es una ayuda. Que no es ayudar y la gente tenemos que... que es resetearse. Que no es ayudando, carajo. Con lo que dice Batazar. Se puede decir, verdad, porque no cierran el canal por eso. Se puede, amado. Que cuando se exige... La palabra carajo está permitida no... Cuando se exige... Claro que el carajo... Porque ahorita quieren cerrar también esta vaina. Cuando se exige por derecho, no es un favor que se está exigiendo. Y qué ayuda ni qué ayuda. Es exigirle al Estado que cumpla con su función de proteger a la gente y proteger los derechos fundamentales. Tenemos una llamada. Buenos días. Buen día. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. ya ya. Ajá. Dimele a Julio lo que pasa. Estos perremeístas son más comenzores que los perremeístas. Lo que son espantallas nada más. Propaganda engañando a la población. Que se fayan a trabajar porque si no le vamos a cantar el cantico en cuatro años. Bueno, pero déjeme decirle algo. Igualito lo hacía el gobierno pasado también que había que estar solicitando ayuda. incluso en una ocasión yo fui a un funcionario de aquí, un funcionario de alto nivel de aquí de la provincia de Duarte, de San Francisco de Macorís, que fue a llevarle un problema. Mira, este ciudadano necesita eso. Con la solución. Salí con dos porque me dio uno de los de él. O sea, yo fui a un funcionario y le dije, mira, este ciudadano necesita esto. Porque yo no necesito nada. Necesita esto, mira, ayudémoslo. Pues salí con dos problemas porque me dio uno de los de él. No jodan. No es una cuestión de partido, es una cuestión de sistema y tenemos que comenzar a exigirle a los gobiernos que cumplan con eso. Bien, Bien, tú sabes lo que significa carajo, ¿verdad? Sí. El carajo es el visor que tienen las naves allá arriba donde había un tipo, los barcos de vela, había un tipo que estaba mirando el horizonte y fuera donde estaba Rodrigo de Triana cuando gritó tierra. Entonces, cuando te quieren castigar porque estar subido en ese palo allá arriba con un vaco moviéndose, es un castigo. Te mandan para el carajo. Váyase para el carajo. Mira, yo francamente, porque dejémonos de hipocresía, ¿eh? Yo no sabía lo que era el carajo. Yo no sabía saber carajo como la expresión de esa expresión de expectiva, ¿verdad? ¿Cómo que tú le has puesto hipocresía del conocimiento? La hipocresía del saber que el dominicano quiere, si yo sé eso, mentira, usted no sabía nada. Cuando se lo preguntan a profundidad, no sabe. Pero la verdad, si tú me preguntas a mí que si yo sabía lo que era el carajo y te digo que si tú me preguntas ¿qué? Siempre he sabido que cuando uno monta un bote, un barco, que hay movimiento y tú estás bien. A mí no me da eso mareo posiblemente porque estoy atento. Pero he pensado el que esté en el carajo, 15 o 20 pies allá arriba, debe estar es que no es fácil estar ahí. Por eso era que le daban el castigo váyase para el carajo cuando lo subían. Excelente. Y era el que tenía porque tú sabes que antes no existía no existían los radaales ni nada, simplemente era la visión más alta para divisar en el horizonte. Exacto. Que pudiera llegar más lejos en el horizonte. Correcto, porque era la idea. Cuando tú estás aquí, mira. Señores, mira lo que dice Sandy Burgos. ¿Quién? Sandy Burgos. En el Whatsapp. Y quiero leer ese mensaje de manera específica antes de leerlo. Mira lo que dice este caballero. Buenos días, Yerlán. Pero cuando estaba el PLD tú no hablabas así. Que si hubo muchas cosas malas, aquí siempre se hacen esas colectas y esas quermes para los enfermos y todavía ahora estamos viviendo los males del PLD. Ustedes los PLDistas no tienen calidad moral para hablar de ningún partido. Mira, Sandy, yo te invito a ti a que tú le subas de nivel al debate. ¿Cómo fue que? Porque te fuiste por donde no era. Tienes que subirle un poquitico de nivel al debate. Tienes que hacer un poquito de esfuerzo. Yo acabo de decir aquí que no es un problema del partido, que es un problema del sistema. Y cuando tú vas a argumentar, cuando tú vas a debatir, ¿verdad? Trata de que tus argumentos sean sólidos. Que no importa, ¿verdad? de dónde venga la denuncia, sino el qué de la denuncia, el fondo de la denuncia. Por Dios. Tratemos de subirlo un poquitico del nivel, un poquitico al nivel del debate, por favor.